¡Suscríbete! 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 No para de latir Cuando estás sobre mí al fin Todo está bien Es real, eso está bien Estaré junto a ti Yo no quiero parar Te voy a encontrar Y te voy a amar siempre No lo entiendo Es donde es donde Te voy a encontrar Te quiero a mi lado Háblame dulce Es mágico Suelo lavar Te deseo mucho más Háblame dulce Es mágico No me puedo escapar de ti Me has atraído Dame una trampa Quiero seguirte Yo quiero, yo quiero Hácelo a los ojos Se me ven pesados Lo quiero por siempre Lo quiero, lo quiero Si es un sueño No quiero despertar No quiero terminar Te quiero este final Por favor, se me ponen dos segundos Te quiero este final Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!